¡Suscríbete al canal! ¡Todavía estamos practicándolo! ¡Suficiente por ahora, Pepe! ¿Qué pasa, Pepe? ¡Pepe! ¡Tú no eres así! ¡Oye, Pepe! ¡Regresa! ¿De qué se trata todo esto? ¡Harry! ¡Ve y búscalo! ¡No quiero que se pierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Archie el Guerrero! ¡Aquíles! ¡Teresa la Luchadora! ¡Teseo! ¡Nil el Guapo! ¡Narciso! ¡Academia de Titanes! ¡Academia de Titanes! ¡Es la única que perdió a su perro! ¡Sí! ¡Espero que esto sirva! ¡Gracias, Nueva Olimpia! ¡Eso era hermoso hasta que llegó el fin! ¡No sabía que podías tocar la lira, Teresa! ¡Oh, sí! ¡No hay mucha gente que la toque tan bien! ¡Espera a que le diga a... ¡Oh, no se lo digas a nadie, ¿bien? ¿Por qué no? ¡Por favor, Apolo! ¡Los chicos comas me dejarán soltarla! ¡No hay nada más aburrido que tocar la lira! ¡Yo toco la lira! ¡Oh! Pero tú eres... Bueno, un dios. Todos los dioses tocan la lira. ¡De hecho, esa es mi lira! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Hola! Necesito algunas cosas. ¿Vamos de compras? ¡Siempre! ¡Nos vemos luego! ¿Ah? ¿Una lira? ¡Qué antiguo! ¡Vamos, Apolo! ¡Ponte al día! ¿Qué hay de malo con la lira? A mí me gusta. Perrera Municipal. ¿Qué le sucede? Lo que quiera que sea es contagioso. Tranquilo, chico. Oigan, ¿qué hacen aquí atrás, chicos? ¿Pepe? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te ha pasado? Creo que vamos a tener que ponerlo en cuarentena. ¡Espera! No podemos dejarlos salir mientras no sepamos qué causa esto. Quizás sea un escape de radiación o algo así lo que causa el problema. No, fue como si hubiera escuchado algo y corrió hacia el bosque. Quizás solo sea este lugar lo que me hace pensar en desechos tóxicos. Hola, chicos. Todo listo. Todo listo para qué? ¿Qué pasa? Vamos, te lo diré en el camino. ¿En el camino hacia dónde? Nos veremos en la perrera después de buscar a las chicas. Vamos a llevar a las chicas a una perrera. ¡Qué romántico! Perrera Municipal. ¡Tranquilo, Pepe! ¡Recórcholi! ¿Ese es Pepe? La cinta en el cuello le endulza un poco la cara. ¿Crees que Kronos tenga algo que ver con esto? También pensé en eso. No lo sé. Parece algo tonto para él. La unidad rastreadora está lista. Veamos a dónde va. Esperemos que nos lleve a la fuente del problema. Algo está excitando las hormonas de estos perros al máximo. Si averiguamos qué es, quizás podamos revertir su efecto. Nos estamos acercando. Creo que ya puedes apagar eso. Lindo perrito, soy tu amigo. No, para él eres un juguete de morder. ¡Ah! No, para él eres un juguete de morder. ¡No! ¡Rayos! ¿Qué es eso? La razón por la que siempre debes llevar una muda de ropa interior. ¡Ah! 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 Mejor nos vamos Ya lo oíste, vámonos Buen plan Cuidado con el perno Eso no es gracioso ¡Por aquí! Estuvo cerca Demasiado para mi gusto Los perros son el mejor amigo del hombre, sí, claro Yo ya tengo suficientes amigos, gracias de todas formas Vamos, larguémonos de aquí Ah, aquí está Cerbero, el can de tres cabezas que custodia la puerta del inframundo Permite la entrada de todas las almas Pero no su regreso Olvidaste lo de la serpiente Tres cabezas y una inmensa serpiente por cola Oh, ciertamente, cuidado con ella No entiendo cómo se liberó Cerbero Cronos, ¿quién más podría ser? Estoy de acuerdo, pero hasta Hades ha tenido problemas para controlar a Cerbero Solo los pasteles y la música pueden calmarlo ¿Pasteles? Estás bromeando, ¿no? Sí, él no se resiste a un buen pastel Se usan a menudo para distraerlo Pero lo más efectivo es la música La música de Lira ¿De veras? Sí, Orfeo Un gran héroe como ustedes La tocaba tan bien que ni hombre ni bestia se la resistían Una vez la usó para calmar a Cerbero ¿Pero quién toca la Lira en estos días? Es tan aburrida Yo la toco ¿No? Oh, bien, eso es bueno No, es fantástico Esperen Muchos creen que la Lira de Orfeo estaba encantada Pararse frente a Cerbero con cualquier otra Lira Sería tonto Bien, ¿dónde podemos conseguir la Lira de Orfeo? En los campos celicios ¿Dónde queda eso? En el inframundo Es el lugar de descanso de los héroes caídos como Orfeo ¿El inframundo? ¿Cómo llegamos allá? Es fácil Debes ser un héroe Eso no es problema Y debes estar muerto Eso apesta He escuchado de pasajes secretos al inframundo Y secretos se mantendrán Deben conseguir otra manera de contener a Cerbero Yo creo que sé cómo Bien, no tenemos muchas otras opciones Si Terese está en lo cierto Entraremos sin problemas en el inframundo ¡Alto, alto! Oigan, esperen un segundo ¿Acaso no oyeron que la gente jamás regresa del inframundo? No te preocupes por eso, Neil Tú no vas a ir Sí, vendrás con nosotros Tenemos que enjaular a Cerbero Odi, ¿podrás idear una manera de hacerlo? Por supuesto ¿Qué es esto? Voy a bañarme Y cuando salgo Ustedes ya tienen un plan Estuviste allí por horas ¿Qué sucedió? ¿Te volviste a mirar en el espejo? El espejo me adora ¿Qué puedo hacer? No podemos dejar a Cerbero suelto por ahí Todo estará bien Lo sé Pero no sé cómo reaccionará Perséfone Déjenme ver si entiendo Quieren que los lleve al inframundo A buscar la lira de Orfeo Para domar a Cerbero Antes de que todos los perros Se pongan en contra de la humanidad Sí Prácticamente eso es ¡Están locos! ¡Yo no las voy a llevar allá! ¡No es un lugar para mortales! Ni siquiera para valientes como ustedes No Bajaré al inframundo esta noche Le pediré ayuda a Hades Él sabrá por qué Cerbero está suelto Ayuden a sus amigos Lo necesitarán Ya está Este fue el último pedazo Dame la carnada, Neil Esto es una locura ¿Pero qué puede ser más loco? Un perro con tres cabezas O el hecho de que le guste el pastel Allá viene Este es un buen perrito Lo tenemos Vaya De veras le gusta el pastel Oh vaya Eso no sirvió Bien, creo que voy a huir ahora Ya saben, para adelantarme un poco Si el plan de Odin no funciona Vamos a necesitar esa lira Persephone dijo que iría al inframundo esta noche Debe haber una entrada segura En alguna parte de la escuela Tal vez en el solario Rápido Es nuestra oportunidad Disculpe Claro Cuando quieras, muñeco ¿Para qué viene aquí abajo? Está casada con Hades Pasa la mitad del tiempo aquí Y la mitad en la tierra Esta vez hagamos las cosas a mi manera Atlanta ¿Sabías que la violencia Es el primer recurso De una mente limitada? No No sabía eso Ni yo Lindo ¿Qué es esto? ¡Au! ¡Au! Es un bastón eléctrico Llevémoslo también Se están acercando a la orilla del bosque Créanme Cerbero no va a ir muy lejos ¿Qué es esa cosa? Es un IEM Interruptor electromuscular Se apodera completamente del sistema nervioso Haciendo que los músculos se contraigan Feo Mucho Listo Pan comido ¡Atlanta! Creo que hablaste Muy pronto ¡Vámonos! Pensé que solo los gatos tenían siete vidas Este debe ser el bosque que plantó Persephone Es muy hermoso Y mis padres siempre me dijeron que el dinero no crecía en los árboles Persephone lo dejó aquí Y sé por qué ¡Vamos! ¡Deprisa! Caronte El barquero Es la única manera de pasar Me temo que sí Te daré el resto cuando regresemos ¡No! Esta es la cadena de Cerbero Esto es obra de Cronos Adelante chicos ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se suponía que aún no me encontrarían Pero me cuesta tanto quedarme quieto ¡Jey! Teresa Este es el trato Tráeme la lira Y no lastimaré a tus amigos ¡Deprisa! ¡Trae la lira! ¿Por qué no se sientan, eh? Le ofrecí un trato a ella Que no les haría daño mientras no estuviera No me hagan romper mi promesa Los campos elicios ¿Orfeo? ¿Quién eres? Eurídice Esposa mía ¿Esposa? Oh querida Por miles de años He esperado para estar de nuevo contigo Ah Esto me da miedo ¡Ah! ¡Espera! Creo que me has confundido con otra persona Ahora te haces la difícil, ¿cierto mi amor? ¡Oh! ¡Cómo extraño tus jueguitos tontos! ¡Ya basta Orfeo! Necesito pedirte un favor Pídeme lo que quieras Es tuyo Necesito que me prestes tu lira Mis amigos y yo están... ¡Shh! No necesito razones Oh Ah Está bien entonces Bien Creo que nos veremos pronto Adiós Si esto nos saca de problemas La traeré de regreso ¿Está bien? Ja 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 Oh 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 ¿Problemas? ¿Y entonces? ¿Les gustó Cerbero mi nueva mascota? No es lo que se podría llamar un... Perro amistoso Pero cuando el mejor amigo del hombre se convierta en su peor pesadilla El mundo estará en el estado caótico que tanto disfruto Por supuesto La única manera de controlar a la bestia Es con la lira de ese tonto enamorado de Orfeo ¿Por qué no buscaste la lira tú mismo? Bueno Allá hay gente a quienes no les agrado mucho A nosotros tampoco nos agradas Ah Ya era hora Adelante Vamos Con permiso Jay Teníamos un trato o no Teresa Sé bonita y dame la lira Súbete al bote y espéranos Esto es muy decepcionante Jay Nunca tuvimos un trato Cronos Veamos que puedes hacer sin esto Mejor no Cállense Sálvense Y salven a mi amada ¿Amada? ¿Qué asunto es ese de amada? No estás celoso O si Jay Detesto este lugar Es tu turno Neil ¿Tienes un plan? Sí No atravesarnos en su camino Oye Mírame a mí No al auto Este es el acuerdo irrompible ¿Cierto? Pronto lo averiguaremos Eso es ¡Mírame a mí! Dulce sueño, Cerbero. ¿Hades? ¡Oh, pobre cachorrito! ¡Mírate! No suele salir de casa. No debería estar afuera. Se emociona demasiado. Gracias. Me alegra que no esté lastimado. ¿Qué tal si yo devuelvo eso por ustedes? Lo siento. Escucha que impresionaste mucho al querido Orfeo. ¡Oh! ¡Vayamos a casa, cachorrito! ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cerbero? ¿Tú no le diste con eso, sí? No. ¿Querías que lo hiciera? Bueno, bueno. Yo también estoy feliz de verte. Gracias, Harry. Estaba tan preocupada por él. Ya estás bien, ¿cierto, muchacho? ¿Quieres jugar? Y... chicos, ¿dónde lo encontraron? Ah, ah. En el bosque. Sí, debe haber olido la pista de un animal muerto. O de un animal... no, muerto. ¡No! 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 Gracias por ver el video.